Y después de dos años de pandemia, ABB realizó una nueva edición del encuentro Tech Talks, evento donde se presentaron soluciones innovadoras para la industria que tienen el objetivo de potenciar la eficiencia y transformar a la minería a una más digitalizada y sustentable. Los detalles en la siguiente. Automatización, realidad aumentada y virtual, digitalización y el monitoreo remoto son algunos de los conceptos que destacaron en el ABB Tech Talk. Un evento centrado en los avances tecnológicos que están transformando a las industrias. Después de dos años en pandemia, estamos hoy día haciendo ABB Tech Talks. Son charlas de digitalización, innovación, procesos, en la cual invitamos a nuestros clientes a conocer más de nuestros productos ABB, más de nuestra tecnología y los avances e innovación de lo que está por venir también. Lo más importante para nosotros y en la industria minera es el tema de la digitalización y el monitoreo remoto. Con el fin de avanzar con la digitalización, ABB ha desarrollado una tecnología de realidad aumentada que busca digitalizar la experiencia del operario sobre el terreno y mejorar la integración con la planta como parte de un sistema de control distribuido, reduciendo así el riesgo de fallo humano. Así mismo, conocemos el primer robot colaborativo del mundo, Yumi. En la muestra que tenemos hoy, lo que busca es mostrar el concepto de e-mine, nuestro concepto o nuestra filosofía para una mina totalmente eléctrica y digitalizada desde el punto de vista de las soluciones que nosotros podemos ofrecer. El proceso minero es súper útil para lo que son servicios remotos y tener acceso a terreno para los expertos desde áreas totalmente seguras. Entonces, podemos trabajar con gente certificada que se encuentre en terreno mientras que los expertos pueden ver lo que la persona está viendo en tiempo real y hacer anotaciones. El robot que están viendo es Yumi, you and me, y eso es lo que quiere decir que colabora con nosotros. Podemos estar trabajando con el robot a la vez. Es parte de uno de los robots de nuestra línea colaborativa que lo que hacemos es poder en diferentes procesos trabajar en conjunto con el ser humano. En cuanto a las soluciones de generadores y electrificación, se presentaron tecnologías con foco en la eficiencia y sustentabilidad. Hoy nosotros presentamos las principales soluciones de tecnologías de electrificación para el mercado de manera general que consisten en las soluciones para distribución de energía desde media tensión hasta toda la cadena de distribución de energía eléctrica para baja tensión, para distintos segmentos, aplicaciones de manera general. Con enfoque muy, muy grande en sustentabilidad, eficiencia energética y seguridad de las instalaciones y aplicaciones. En nuestro portafolio tenemos los drives y los motores eléctricos eficientes y como estadística tenemos que un 45% de toda la energía eléctrica producida en el mundo, generada en el mundo, va a alimentar algún motor eléctrico. Por lo tanto, el potencial de ahorro es tremendamente grande. Y si pensamos más encima que solamente un 20% de ese total de motores es alimentado con un variador de frecuencia o un drive el potencial es muy grande todavía para instalar drives y hacer más eficiente nuestro proceso y reducir la contaminación, la huella de carbono y ser más amigable con el medio ambiente. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.